¡Tanimo novia al Sartuto! ¡Qué tapón de Mike Tobi! Segundo esfuerzo, Osetowski y esta ya no la perdona. En balde, el primer esfuerzo del jugador del Barça, que ahora está tendido sobre el parqué del Palau. Bueno, 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 a ver si nos ha hecho daño, eh. A ver si nos ha hecho daño. Mike Tobi se va por su propia fe y yo creo que al vestuario, directamente. Va a volver Kendrick Perry, juega a Satoransky, se quiere marchar el Alberto Díaz, tiene el front defensivo. Habla de Osetowski, recibe Kalinic, bonito Kalinic, el gastón de Kalina para el Barça. Ahí viene Bessel y buscando un balón muy difícil de Satoransky, el pasero era bueno, quiere correr Tyson Carter. ¡Qué contragolpe de Unicaja! ¡Espectacular! ¡Huracán Carter! Pero, ¿qué ha hecho Carter? Bueno, ¿cómo está Carter y cómo ha sacado el balón? ¡Mira, mira, mira! Oiga Kendrick Perry, le persigue la provístola, Osetowski con el Kalinic. ¡Qué bonita la finta! ¡Dylan a una mano para abajo! Este es otro clásico de Unicaja, ¿no? Osetowski finta un mano a mano con Carter y en esa finta la tiene ganada el primer paso. Finraper haciendo cosas como esta, Lucio, mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde pone la cabeza, eh? Bueno, bueno, el mate, eh. ¡Espectacular! Buena defensa del Barça, el rebote es de Besseli. Quiere correr a Satoransky, con el Kalinic y la provito, la viene el apro de tres... ¡¿Cómo estás?! ¡Nicolas! ¡Primera ventaja del Barça en todo el partido! ¡Travis, otro pase que le cortan! ¡Viene Nicolás Miracu y Cholel Besseli! ¡Aguanta Nico! ¡Está la cocina! ¡Nico canasta! ¡Canasta del Barça! ¡Se vuelve loco el palau! ¡Tiempo muerto de Ivonne Navarro! Porque, señoras y señores, el Barça está arriba por primera vez en el partido. ...para provocar el cambio defensivo y atacar a... ¡Wil Thomas! ¡Amenazaba el lanzamiento de tres y rompe la pintura! ¡Wil Thomas, como una moto! ¡Bueno! ¡Pero Will! ¡Esto es lo que necesita Nicolás, no! ¡Qué brinco! ¡Balones a Will! ¡Él y Anzuelo! ¡Él y Anzuelo! ¡Te digo que están saltando chispas! ¡Kürich de tres! ¡Triple de Kyle Kürich! ¡Uno arriba el Barça! ¡Corre Nicolás! ¡Karinowski de tres! ¡Qué locura de partido! ¡Señoras y señores! ¡Dos arriba ni caja! ¡La finta de bloque de Krenkirich! ¡Encuentra un camino dado! ¡Y se encuentra con Belvin Elling! ¡No, no, no, no! ¡Barbaridad de Belvin Elling! Juan, es un tiro muy cómodo para él. ¡Ahí está Tyson Carter en el mano a mano! ¡Se para para dos! ¡Tyson Carter no! ¡El rebote, Kravitz! ¡Hombre al suelo! ¡Falta de BC! ¡Oye, oye que salía! ¡Qué bien Will Thomas! ¡Qué bien Will Thomas! ¡Qué bien Will Thomas! ¡Bravo Will Thomas y Ivonne Navarro tranquilizando a Kravitz! ¡Bueno! ¡La falta de Jan Vesely ha encendido como un cerillo! ¡Sí, sí! ¡Espectacular! La Davis Kravitz que se iba a por él, eh! ¡Mira, ahora que esto... Mira, deportividad máxima preciosa. ¡Dyson Carter en el mano a mano con Jan Vesely! ¡Ahí aguanta Carter mucho la apretación de K para Kravitz Kravitz! ¡Levanta el tiro a Tabla Canasta contra el Cristal! ¡De David Kravitz! ¡Unica jamás 16 en el Palau! ¡7, 9, 8, 8! ¡Y como mínimo va a haber cuatro partidos en la serie! ¡Esto se marcha a Málaga con todo igualado Lucio!